81 personas fueron asesinadas en cuatro cárceles. Esto evidenció que los centros penitenciarios atraviesan una crisis profunda, que no es de ahora. Es común oír de amatinamientos y de muertes violentas en esos lugares. Pero para entender esta realidad, empecemos por explicar cómo es el proceso y la ejecución de la pena. Cuando existe un delito, se tiene que sancionar según el Código Integral Penal. Los delitos pueden ser en violencia, extorsión, estafa, corrupción. Solo por citar algunos ejemplos que oímos comúnmente en los noticieros. Cuando se presume que una persona es autora de algún delito, se sigue un proceso judicial. El primer paso es investigar. Aquí la responsable es la Fiscalía. Con los elementos suficientes se llega a un juicio para que un tribunal penal ratifique la inocencia o se determine la culpabilidad. Pero todo esto bajo el cumplimiento de las normas del debido proceso y los derechos constitucionales. Todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Si esta persona es declarada culpable, se le dicta una pena. Para los delitos graves, las penas son privativas de libertad. La máxima es de 25 años de prisión, pero se pueden sumar más delitos y llegar hasta 40 años. En Ecuador no existe cadena perpetua. El Estado debe encargarse de que dentro de los centros penitenciarios se cuide todos los derechos humanos. Además de cumplir el tiempo de la pena, esta persona debe aprender que lo que hizo estuvo mal y no debe volver a hacerlo. El castigo tiene un fin. Reeducar a la persona y que luego tenga una nueva oportunidad dentro de la sociedad. ¿Qué pasa en el Ecuador? Fallamos en casi todo. El 40% de las personas que están en las cárceles no tienen una sentencia. Es decir, hay un uso excesivo de la prisión preventiva. Los procesos judiciales pueden tardar años, mientras las cárceles pueden estar llenas de inocentes. Para el Estado ecuatoriano, las personas privadas de libertad son parte de los grupos prioritarios. Por lo tanto, debe cuidar de todo lo que les pueda pasar allí dentro. Y además tiene que darles las garantías necesarias para tener una vida digna. Por estar en prisión, no dejan de ser personas. La rehabilitación social es casi nula en el Ecuador. El Estado no tiene dinero para crear proyectos para que las personas puedan cambiar su forma de vida. Dentro de las cárceles, todo es complejo. Una persona que entra por un delito menor puede vincularse con bandas y no dejar de delinquir nunca. Por otro lado, cuando un reo cumple la pena, debe salir para trabajar y tener una vida normal. Pero eso casi es imposible porque llevará en sus hombros el estigma de que cometió un delito. Por eso es más fácil volver a delinquir. El proceso de la ejecución de la pena y el sistema carcelario merecen una reforma integral para que se pueda cumplir con lo que dicta la Constitución y los tratados internacionales a los que Ecuador está suscrito. Una verdadera rehabilitación social. La Secretaría de la Ciudad 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 de la Ciudad. Gracias.